¿Qué tal, mi gente? Si hay algo que no me gusta es que alguien hable mal de su familia y sobre todo, no por nada, sino porque si la otra persona no ha hablado mal de ti públicamente, ¿quién eres tú para hablar mal públicamente de tu familia? En este caso estábamos hablando del príncipe Harry y de la reina Isabel II, que para colmo, que para colmo, no está en vida, con lo cual me parece bastante feo que el príncipe Harry, pues, es que al final a mí los personajes públicos ni me caen bien ni me dejan de caer bien. Yo simplemente me hago eco de los medios de comunicación y os doy mi opinión en base a las actitudes que yo voy viendo, ¿no? Y creo que hablar en según qué términos de su abuela, pues, evidentemente, no me hace gracia, como a mí no me gustaría que terceras personas hablen de mí públicamente cuando las cosas se pueden hablar por privado, ¿no? Entonces, es cierto que, bueno, ha habido cosas que ha comentado sobre su abuela que no le han gustado y lo ha hecho público. Esta sería un poco la polémica que yo veo aquí y que me gustaría comentar con vosotros y vosotras, mi gente, estáis en Enrique García, me gustaría que os suscribierais. También en InfoInfluencer hablamos estas cositas. Abajo tenéis el grupo de WhatsApp para avisos de vídeos y directos y comenzamos con esta noticia. Bueno, yo creo que muchos de vosotros y de vosotras me entenderéis perfectamente cuando os diga que, oye, si nunca he hablado mal de ti nadie, evidentemente no vamos a hablar, no somos famosos, me imagino que la mitad, el 99% de las personas que me estáis viendo no sois famosos, con lo cual estáis en la misma situación que yo, me imagino que nos gustará que, oye, en una comunidad de vecinos, en vuestra calle, os critiquen otros vecinos, no públicamente, cuando vosotros pues no lo habéis hecho quizás nada o son cosas que podéis solucionar en privado, ¿no? Con familiares o con vecinos, con amigos, evidentemente nos gusta, ¿no? Yo creo que se puede hablar en privado y eso no debe de quedar al público. Pues imaginaos, bueno, por todo lo alto, ¿no? Entre millones y millones de personas que somos en el mundo, que bueno, Harry ahora hable según qué cosas de su abuela reina Isabel II fallecida. Me parece bastante feo, ¿no? Y es que ha estado precisamente hablando de la época en la cual el príncipe Harry fue despojado de sus títulos militares porque él, digamos que estiró, en mi opinión, por lo que he visto, estiró mucho el chicle a ver hasta dónde podía llegar con el tema de, bueno, llevar, o sea, permanecer en la casa real pero haciendo menos cosas y teniendo más libertad. Entonces, claro, su abuela, evidentemente, que en ese sentido entiendo que sea muy estricta, dijera o blanco o negro. Aquí no hay grises de, bueno, cuando yo quiera hago un acto. No, no. Cuando tú quieras hacer un acto, no. O blanco o negro. O estás con nosotros o estás fuera. No, que estés contra nosotros o estás fuera. Y él decidió. Él decidió. Yo, como no quiero seguir así y no hay otra solución, o blanco o negro. O estás dentro o estás fuera. Y yo creo que la reina Isabel II creo que lo hizo bien. Para mí creo que fue algo lógico lo que hizo y la decisión que tomó Harry la tomó él según las premisas que le había dado su abuela o blanco o negro y él decidió. Bueno, según Demirror, el príncipe Harry estaba emocionado y desmoralizado después de la gran decisión de la difunta reina. Cuando el príncipe Harry dejó de ser miembro de la realeza en 2020, su vida nunca volvería a ser la misma, pero una decisión tomada por la difunta reina lo dejó particularmente emocionado y desmoralizado. Bueno, la traducción literal de emocionado me imagino con la palabra que sería en inglés, que no es que no la he visto porque ya está traducido por Google. Me imagino que sería otra. Bueno, yo creo que no sería emocionado, sino más que nada serían dos palabras muy similares. Bueno, el príncipe Harry y Meghan Markle han hecho una serie de sacrificios desde que dejaron su puesto como miembro de la realeza, pero una derrota afectó más al duque de Sasses, afirmaron los autores reales. Harry afirmó en sus memorias Speier que nunca quiso una ruptura total con la familia real ni con el papel real con el que había crecido, sino que quería adoptar un enfoque más híbrido. Sin embargo, esta sugerencia fue rápidamente rechazada por el palacio que consideró que los Sasses estaban dentro o fuera. Yo creo que es bastante lógico, las normas no las tiene que poner él, él puede proponer, evidentemente, y propuso, y evidentemente pues la abuela le dice no, 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 aquí, esto no, esto no, tú no puedes ser un príncipe a la carta. Esto, o eres príncipe o no lo eres. Evidentemente, él fue el que decidió. Él propone, que está bien que proponga todo lo que quiera, y la abuela le da a elegir. En ningún momento le despojó los títulos sin permiso. Le dio a elegir y él decidió lo que le dio la gana. Pero me parece lamentable que pisotee el nombre de la abuela ahora con estas declaraciones. Al encontrarse fuera del redil real, el duque perdió uno a uno su patrocinio, su seguridad policial automática y finalmente su casa en Windsor, Frommore Cottage, que la difunta reina Isabel les habría regalado a él y a su esposa. Harry ha expresado su gran preocupación por perder su derecho automático a la protección policial. De esto ya hemos hablado. Si no eres príncipe real, digámoslo así, con tus títulos, pues evidentemente no puedes tener la categoría uno de protección. De hecho, tiene la dos, pero la tiene que pagar él cada vez que va al Reino Unido y la tiene que pagar él. Y tendría derecho, digamos, a la dos, que bueno, está bastante bien, pero no es la uno, que digamos es, bueno, la más potente, la más protectora. Bueno, afirman que hubo otra decisión dolorosa de la difunta reina Isabel que la afectó enormemente. El príncipe Harry aparentemente estaba emocional y desmoralizado después de haber sido despojado de sus títulos militares cuando renunció a sus deberes reales. El duque de Sasse se vio obligado a renunciar a sus preciados roles en el ejército británico después de mudarse a California con Meghan en 2020. Finalmente, Harry prometió mantener vínculos con hombres y mujeres militares después de dejar las fuerzas en 2015, informa el Daily Star. Fue este aspecto de Megxit, digamos, la salida de Meghan y el príncipe Harry de la realeza británica. El que encontró más desmoralizante, según los autores de Feeling Freedom, Omi Scooby y Caroline Duran, el libro dice si la validación de sus experiencias por parte de Sobel la sirvió como estímulo. El aspecto más desmoralizador del nuevo acuerdo fue que lo despojaron de sus nombramientos militares honorarios que le habían sido otorgados como alto miembro de la realeza. Pero es que, es lo que os digo, era miembro de la realeza. Si tú dejas de ser miembro de la realeza, te tienen que despojar de tus títulos. Es que, es como si abandonas tu puesto de trabajo y quieres seguir cobrando por ello. O sea, ya no eres jefe, pues entonces no puedes cobrar por ello. Pues es un poco similar, ¿no? Lo que estoy hablando. Como militar retirado, Harry siempre podría usar su medalla, pero ya no podría usar uniforme como capitán general de los Royal Marines, comandante honorario de la real Air Force en base Hong Jingong y Comodoro en jefe honorario de las operaciones de buceo y buques pequeños del Royal Navy. Estas funciones habían llegado a su fin. Es verdad que él se lo curró muchísimo allí, pero, oye, o sea, las cosas tienen una normativa. A él se le dio a elegir, que se le podía haber despojado simplemente con haberlo propuesto. No fue así. Él decidió y, evidentemente, pues, al decidir, todo tiene su consecuencia. Bueno, una fuente dijo a los autores, ha sido una píldora difícil de tragar y la que más dolorosa ha sido para Meghan presenciarlo. Es la que emocionó a Harry. Bueno, yo entiendo perfectamente a lo que hizo su abuela. Al quien no entiendo realmente es que a día de hoy, pues, bueno, haga mención o haga declaraciones, Harry, en este asunto sobre la abuela, una mujer fallecida, que creo que tomó una decisión bastante correcta y no entiendo muy bien a Harry a qué viene esto ahora. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.